El presidente de la AFA posteó un mensaje en redes sociales feliz por el reinicio vía amistosos del fútbol en la Argentina. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, envió este sábado por la mañana un mensaje a través de las redes sociales celebrando que el fútbol regresará al país, al menos en modalidad de amistosos. Fue durante el segundo tiempo del encuentro entre Newell's y Unión, uno de los pocos que pudieron jugarse debido a las difíciles condiciones climáticas que se registraron en Buenos Aires. Aunque la agenda del sábado tenía previsto la disputa de gimnasia y huracán, pero a las 8.51 se anunció su suspensión. No hubo fútbol en estancia chica y tampoco en Vélez. El match contra Banfield también debió quedar en la nada debido a las extensas lluvias caídas durante la madrugada en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Idem, San Lorenzo, Argentinos y Estudiantes Arsenal. Sin embargo, en Rosario las condiciones climáticas fueron un poco más clementes y hubo posibilidad de que Newell's y Unión disputaran un encuentro intenso, casi como si hubiera sido por los puntos. Y eso motivó el mensaje de Tapia, que festejó como muchos hinchas el regreso de la acción en Argentina paso a paso. Nacho Cocó con manos en la cintura. ¡Atención a la pelota de Nacho! ¡El gol de Nacho en el regreso al coloso Marcelo Bielsa! ¡El amistoso sí! ¡Así se grita también! ¡Es un gol y hay que gritarlo! ¡Un caos en el primero! ¡Van a ver a papá! ¡Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio! ¡Tenida preparando el asado para ver!